Hola mis amigos como están espero que estén bastante bien hoy les traigo una receta súper pedida súper cotizada yo sé que les va a encantar vamos a hacer una mazorcada súper deliciosa de verdad soy un experto haciéndola entonces yo sé que les va a encantar bueno los ingredientes que necesitamos es jamón mortadela o salchicha lo que ustedes quieran partido en cuadritos unas tajaditas de queso huevitos de cornice salsa de tomate mayonesa la que ustedes quieran si les gusta tartara bueno la que ustedes decidan nuestro fiel amigo el cubito magui medio no más un pedacito de mantequilla pechuga partida en cuadritos y sabe que me encanta partir todo en cuadritos no hay más horcada sin maíz entonces vamos a utilizar maíz carne partida en cuadritos y papa cabello de ángel bueno muchachos comencemos con esta preparación ya vamos a utilizar un pedacito de mantequilla y lo ponemos en una sartén para que se vaya derritiendo con la ayuda de una cucharita vamos esparciéndola bien cuando ya se les haya derretido ese pedacito de mantequilla vamos a lanzarle en el maíz esta mantequilla le va a dar un sabor al maíz de verdad no me lo van a creer pero delicioso y hagámosla bailar entonces mientras se nos derrite la mantequilla en la otra sartén vamos agregando el pollo en bajito agregamos pollo carne y nuestro fiel amigo el medio cubito de magui para que le dé un sabor espectacular no hay necesidad de el pollo y la carne no se dé magui le hace la magia por ustedes no se tienen que esforzar mucho entonces mientras nosotros vamos lo todo bien del revuertico de mantequilla se derritió entonces podemos empezar a agregar lo que es el maíz mucho cuidado porque digamos mi maíz es congelado es de que ya viene listo es que lo agregan a fuego alto pueden hacer grandes sus pasos de fuego que no nos van a gustar entonces hagámoslo con mucho cuidado y revolvamos nuestro maíz aprovechando que le llegue la mantequilla a todo ladito para que se den un sabor así delicioso no olvidemos la carne la vamos batiendo y agreguemos la sal un poquitico por todo lado bueno muchachos ahora le agregué otro pedacito de la mantequilla o sea del mismo que les dieron el ingrediente sólo la partí en dos al principio de que se derritera y ahora se la puse encima porque siempre voy a utilizar harto maíz mientras tanto mientras nuestra mazorca y nuestra carne están listas utilizamos una olita pequeña con agua vamos a ponerlo a que se cocinen nuestros huevitos de cornes ah mire algo importante este huevito venía así como medio roto como medio estallaba casi no sé si se alcanza a ver entonces no los utilicemos porque eso ya pues no sirve listo mire dejámoslo servir yo creo que unos 10 minuticos están los huevos listos bueno mis parceritos cuando ya tengan el pollo y la carne así ya podemos ir agregándolo todo a una sola sartén de esta manera y utilicemos sólo una ya podemos ir subiendo el fuego también en fuego alto vamos revolviendo carne pollo y maíz de esta manera bien revueltico que también la carne y el pollo agarren un poquitico de esa mantequilla créanme que no más el solo olor es una delicia ya me tiene aquí loco lo rebotamos bien y ya podemos ir agregando el jamón para que todo vaya cogiendo el sabor y algo que me gusta es la papa cabello de ángel también agregarle un poquitico a la preparación del cocido no sólo al final al momento de servir sino también cuando se esté cocinando ya les digo en qué momento lo agregamos de las que les va a quedar súper delicioso bueno miren esta maravilla culinaria que delicia el olor que expulsa es maravilloso entonces de las papitas cabello de ángel que teníamos agreguémosle una tercera parte así por encima de regueros listo y mezclemos todo bien el resto lo vamos a dejar para emplatar al final miren nomás esta delicia que de verdad es súper rico háganlo en casa ahorita que no se puede ir a comer en restaurantes y pues si tienen restaurantes les va a salir súper costoso nada como hacerlos ustedes mismos si ustedes tienen una sartén más pequeñita pues lo dividen en dos para que no se maten la cabeza y aquí me toca estar revolviendo súper fácil porque si no se sale todo vamos a darle suavecito hay que estar así como tenemos fuego alto algo importante es estarlo revolviendo todo el tiempo si no las partes de abajo se nos van a tostar y en la parte de arriba pues no nos van a dar el calor que queremos es bien pendiente de la preparación que en 10-15 minutitos ya está listo esto como pueden darse cuenta los huevitos de codorniz ya están empezando a flotar ya flotó uno cuando floten todos ya estarán listos con eso está todo listo al tiempo bueno mis parceros ya la mazocada está prácticamente lista entonces podemos irle o bajando el fuego o apagarlo como ustedes deseen y cojamos los huevitos ya los podemos apagar ya están listos aproximadamente se demoraron unos 10 minuticos los echamos en agüita fría y los pelamos mientras pelo esto hagan ustedes también y ya nos vemos bueno ya terminé los huevitos mire cómo me quedaron fue difícil pelarlos uno murió en el intento quedó medio masacrado tenía yo salsita de tomate y mayonesa es con una intención digamos de usar solo tomate y mayonesa y hacer salsa rosada con eso no solo tenemos dos salsas sino tenemos tres entonces de esta manera mitad y mitad y empezamos a mezclar y ahí les va a dar dando el tono rosado y un sabor súper delicioso o sea una nueva salsa creamos acá si les parece que está muy rojiza pues le echan un poquitico más de blanco si está muy pálida le echan un poquito más de tomate así a mí me parece que está rico este tono no le va a echar un poquitico más de salsa de mayonesa de esta manera así y mezclamos para que nos quede más clarita así está como súper bien con eso ya tenemos tres salsas rosada tomate y mayonesa para acompañar nuestra mazorca listo ahora vamos a emplatar porque ya está lista mi mazorcada y quedó deliciosa una cucharadita de nuestro preparativo de mazorcada así sobre el plato otra cucharadita en este momento agreguemos una tajadita de queso otra tajadita de queso y un poquito más de mazorcada encima de esta manera con eso el queso se nos va a ir derritiendo súper delicioso así entonces acomodamos bien ustedes saben que todo entra por los ojos aunque no estoy mintiendo la receta es deliciosa les va a quedar exquisita cogemos y espolvore y moli las papitas en la parte de encima de esta manera vean que delicioso se ve en serio súper rico ahí si le quieren salpar salsa aunque yo lo voy a hacer digamos a mi gusto entonces no le eché solo le voy a echar un poquitico de salsa rosada en la parte superior para acomodarle unos huevitos de cornice de esta manera acomodarle unos tres un poquito de salsa de tomate si me gusta vean nomás como se ve la mazorcada bueno muchachos y así quedó nuestra mazorcada de hoy le agregué salsita así por encima para que quedara súper chévere y ahora con este instrumento mágico vamos a utilizarlo para miren miren nomás la calidad de esta belleza y el sabor una locura deliciosa la carne, el pollo todo está súper rico no se queden con las ganas de probar esta deliciosa mazorcada está estupenda no es porque la haya hecho yo pero quedó deliciosa ya mismo compren los ingredientes y háganla ahí está el tutorial si les encantó la receta suscríbanse a mi canal ya mismo activen esa campanita súper rápido para que YouTube fastidioso cada vez que yo suba un video esté avisándote y en la parte de abajo del video te dejo mis redes sociales para que estés muy pendiente de todo lo que yo subo un saludo desde el corazón y en la buena ¡Gracias! Gracias.